El Día Internacional del Síndrome de Adán es una gran oportunidad para poder reflexionar un poco sobre lo que es la inclusión, pero también lo que es el respeto a los derechos de las personas que viven bajo esta condición en la República Dominicana. Aún bajo el contexto del COVID, es importante recordar que el Estado tiene la responsabilidad no solo de proteger, sino también velar por el acceso a los derechos de estos en la educación, la salud y el trabajo. Es por esto que hoy, en mi condición de directora ejecutiva de Vesperis República Dominicana y abogada, me he unido al CAI para que podamos llevar a cabo esta campaña de concienciación sobre los derechos de las personas con síndrome de adán. Las personas con síndrome de adán tienen los mismos derechos que todos, tal como lo indica el artículo 39 de nuestra Constitución cuando se refiere al derecho a la igualdad que gozan con todos los habitantes de la República Dominicana y sin ninguna discriminación como es el caso de la discapacidad. Es la Ley 05.013, la Ley sobre Discapacidad, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades a todas las personas con discapacidad en la sociedad. Es responsabilidad del Estado proveer todas las condiciones para que la igualdad sea real y efectivo. Y no obstante, también adoptar las medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de educación, las personas con síndrome de adán tienen el mismo derecho que todos de ser incluidos académicamente. Es más, la misma ley indica que los colegios privados de educación preuniversitaria y las instituciones de educación superior deberán otorgar becas totales a personas con discapacidad, equivalente a por lo menos el 1% de los matriculados. Ellos pueden ir a una escuela, colegio o universidad a aprender, conseguir un título de bachiller, de licenciatura, maestría y, ¿por qué no?, un doctorado. Debemos todos trabajar porque en nuestras aulas estudiemos juntos, personas con y sin discapacidad. Así tendremos un sistema educativo inclusivo. Así que, profesores, directores y autoridades, vamos a darles la oportunidad de que puedan convertirse en grandes profesionales para nuestro país. Cambiemos su vida y rompamos con los estereotipos que encuesta la sociedad. Ellos sí pueden estudiar. Si juntos luchamos por los derechos de las personas con síndrome de Down, aseguramos una República Dominicana mucho más inclusiva.